¡Suscríbete al canal! ¡Hola Carlos! Siempre es un placer acompañarte en el micrófono. ¡Comienza el encuentro! Madrid, ¿cuáles son las claves de su gran estado de forma en esta temporada? Yo me inclino por el sistema sin fisuras que se ha concebido para este equipo. Sin duda, pero sin duda, el entrenador es el responsable de esta compenetración. Marcelo. Ha visto muy bien ese pase en profundidad. Pero le ha faltado un poco para armar el disparo. El portero la manda lejos. Rafael Varane. Que vino, vio y venció. ¡Bale! ¡Charles! Juan Carlos. ¡Bale! Y ne vuelve el balón al centro. Vuelca hacia la derecha. La suelta. ¡Menudos reflejos de gato! ¡Parecía mejor de lo que ha sido! De verdad, hace falta tener mucha clase, mucha calidad para controlar así una pelota. Mantener bien la posición y girarse de esa manera me parece que es dificilísimo. Bueno, los primeros compases del partido son muy prometedores. A partir de aquí pueden empezar a construir su juego ya. ¡Sandro! ¡Toni Kroos! ¡La controla Benzema! Tenían superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. Madrid, que en su último encuentro nos regaló un emocionante partido que terminó en 2-2. Abre el juego a la banda. ¡Ese se va largo! ¡Ese se va largo! ¡Willington! Miguel Torres. ¡Sandro! ¡Qué buen control! Y da juego a la banda. ¡Qué bien se ha desdoblado ahí, eh! ¡La tiene! ¡Hizo el pase en profundidad! La falta de opciones no ha sido el problema. Es que a ese centro le ha faltado calidad. No se la puede llevar limpiamente y comete clara falta. ¡Qué bolea! ¡Busca el hueco por arriba! Miguel Torres. ¡Poni Kroos! ¡La controla Benzema! Pelotazo en largo hacia adelante. ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡La pone desde lejos! ¡Toni Kroos! ¡Balón directo a la banda! ¡Qué buena combinación! ¡Allá salta a cabecear! ¡Gran salto! ¡Pero no ha podido dirigir el cabezazo! Málaga. Ha mostrado bastantes carencias en la banda, eh. Y además los centrales tampoco han estado nada bien. Se ha librado de una buena, me parece. ¡Balón templado! ¡Dani Carvajal la juega en largo! ¡Juega hacia la banda derecha! ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Bale! ¡Mete ese centro peligroso! ¡Va a golpear! ¡Acabó la jugada como querían! ¡Gol! 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 La defensa tenía que marcar a este jugador por encima de cualquier otro, porque si no pasa esto, ¿eh? Alguien lo tenía que haber vigilado de cerca, porque si no al final ocurre esto, el gol. ¡Gol! 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 ¡Ya lleva cinco goles en su cuenta! ¡Gol! 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 Madrid, con un golito que le vendrá de lujo Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer, hacer goles Es que el 99% de las veces acude al rejate de su equipo cuando mal lo necesita Un goleador es este Intenta superar la defensa por bajo Dani Carvajal La controla Cristiano Ronaldo Corner, la defensa estuvo muy bien Será el primer saque de esquina ¡Arriba! ¡Y cabezazo! ¡No! ¡No ve puerta! Lo ha hecho prácticamente todo bien, pero al final al larguero Juan Carlos La banda en largo ¡Charles! Pase a la banda izquierda ¡Oh! ¡Un pase magistral! ¡Pueden tener una buena ocasión! El árbitro ha decidido amonestarlo por tirarse a la piscina Bueno, parece imposible que picara el árbitro, ¿eh? Pero estaba bien colocado y acierta al decir que no ha habido contacto Dan Carvajal ¡Nani Carvajal mete un centro rápido! ¡Toni Kroos! Marcelo Cristiano Ronaldo James Rodríguez Abre el juego a las bandas La desliza a través de la defensa Centro raso de Cristiano Ronaldo Patapum para arriba La controla Benzema Está mirando la portería Se va a atrever ¡Qué genialidad de Cristiano Ronaldo! Amplían la diferencia a dos goles ¡Qué finalización! Supera el meta en el mano a mano Cristiano Ronaldo Ya lleva cinco goles en su cuenta Ahora deben remontar dos goles En fin, con el 1-0 podía pasar de todo Pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador El silbato del árbitro señala el final de la primera mitad Buen fútbol hasta ahora Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte Fuera en el electrónico Suena el pitido que marca el inicio del segundo tiempo Otro ejemplo magnífico De solidez defensiva James Rodríguez Intenta conectar con los hombres de arriba Supera la defensa por alto Recio la manda arriba Marcelo Lo derriban Y va a ser falta Marcelo A ver quién aparece para recibirla Busca una fisura en la línea defensiva Bueno, le han puesto todo el empeño Pero estaba claro que el balón no iba a pasar de ahí Málaga Que en la jornada anterior Se repartió los puntos con el rival Tras un empate a dos Tienen la oportunidad de contraatacar Benzema Se ha dejado el alma para llegar a esa pelota Pero al final No ha tenido opción de remate Prueba el pase al hueco con toda la intención Recibe el balón A ver qué inventa ahora Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros Por eso los están marcando con una cierta distancia Sí, claro Si te pegas demasiado Pueden irse de ti Dejas al portero vendido Así que creo que hacen muy bien Pero muy bien en ser prudentes Toni Kroos Consigue esa falta Marcelo Pelotazo en largo Balón raso al hueco Qué bien se ha desdoblado ahí Posición correcta Y el peligro se espuma de momento ¡Bel! Benzema Pero qué bien la pega Un balón largo buscando amplitud Málaga parece estar afanándose en abrir el juego Sí, desde aquí se ve muy a las claras ¿Qué es lo que buscan? Yo diría que el rival se ha mantenido muy fiel a su dibujo táctico Así que están intentando descolocar a algunos de sus jugadores para poder crear espacios Benzema decide jugar por la izquierda Dentro de Ronaldo El esférico sale rechazado Eso es saque lateral Vemos movimiento en el banquillo Señal inequívoca de que va a producirse una sustitución Intenta superar la defensa por bajo Este es su último cambio Benzema Que acaba de hacer su primera en Kukmanovic Consigue esa falta El árbitro decide amonestarle verbalmente No hay duda de que a este hombre lo tienen en el punto de mira No es ninguna sorpresa Si quieres que te quede encima todo el equipo Solo tienes que animarlos con un gol Aprovecha el hueco en la banda Y la defensa se lo quita de encima No creo que pase nada si digo que el centro no ha sido bueno La defensa desbarata la ocasión El movimiento en la banda Parece que va a haber un cambio Modric Excelente acción defensiva Que le ha cerrado la puerta en las narices al contrario Antes de poder ni asomarse Kukmanovic La cuelga rápido Balón templado Consigue mandarla lejos Pasa hacia el costado Bale Bale Una parada de gran mérito Balón templado La controla Charles Sale de la presión Y le hacen falta Gran trayazo Increíble Otra vez a la madera Y le hacen falta Y le hacen falta Y le hacen falta equipo en el encuentro, se tiene que estar de verdad torturando. Cristiano Ronaldo, Morata. Balón al carril. Parece que sí, que hay contacto. Prueba el disparo. Podrían haber sentenciado con el 3 a 0. La ha tenido en la punta de la bota, una gran ocasión para sentenciar a la eliminatoria. ¡Salta con potencia! ¡Balón templado! ¡Ese balón no va a llegar a su destino! ¡Morata! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Camacho comete falta! ¡Una tarjeta amarilla para quejarse al árbitro además! Parece que tiene molestias. Málaga cuenta con dos hombres amonestados. ¡Toni Kroos! ¡Qué buen control! ¡Buena posición para él! ¡Despeja como puede! ¡Intenta colar ese balón! ¡La controla Charles! ¡Decide buscar el hueco! ¡Eso es saque lateral! ¡Camacho! ¡El balón vuela! ¡Sin peligro para el portero! ¡Sin peligro para el portero! ¡Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás! Kutmanovic. ¡Balón templado! ¡Balón raso al hueco! ¡El árbitro pita al final! ¡El encuentro ha terminado! ¡El técnico estará feliz! ¡Han dado una auténtica lección de fútbol! Hoy han tirado de repertorio de centros desde la base. ¡Balón raso! ¡Balón rasos! Gracias por ver el video.